¿Qué es la victoria del domingo? El minuto marcamos y eso nos vino de perlas, adelantarnos en el marcador y luego juntamos las líneas, estuvimos todos juntos, defendimos los 11 y luego con balón salíamos bien también. Yo creo que hicimos un gran trabajo todos de sacrificio, solidaridad, intensidad, de todo y al final ya vimos el resultado, que eran los tres puntos. El domingo dimos un paso importante hacia la salvación pero todavía no está nada hecho porque sabemos que en los últimos partidos todos los equipos apretan más y consiguen más puntos y hasta que no estemos salvos matemáticamente no estará todo hecho. Al final en la primera vuelta también venimos de una racha negativa a estos partidos de que cuando estábamos hablando de un calendario difícil al final conseguimos bastantes puntos. Esta vez hemos empezado también bastante bien el calendario difícil este pero bueno ya te digo que al final cada partido es diferente y yo creo que este equipo puede ganar a cualquiera si jugamos bien. El otro día defendimos con bastante intensidad en la primera parte y luego en la segunda con uno menos también defendimos muy bien a pesar de que nos metimos un poco más atrás pero bueno al final el objetivo era lograr los tres puntos y lo conseguimos. Yo creo que llegamos bien. El partido el otro día nos ha dado fuerza, nos ha dado confianza, ilusión y ya te digo que a pesar de que sea un partido difícil está claro que el Barça va a venir a por los tres puntos además después del pinchazo el otro día. Pero bueno ya te digo que después nosotros también pues con los tres puntos del otro día pues hemos cogido un poco más de aire, nos vamos a soltar un poquito más también y bueno ya te digo que para perder pues no tenemos nada, tenemos todo para ganar. Además pues los últimos años también pues en casa estamos bien contra el Barça y ojalá que el sábado también estemos bien. Yo creo que a todos los futbolistas nos gusta jugar partidos así, partidos contra equipos grandes y bueno este será uno más. Y bueno además jugamos en casa, iremos con ilusión, con ganas y bueno esperemos que no salga un buen partido ¿no? No, 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 hasta ahora nada. Pero bueno está claro que jugar contra el Barça pues siempre nos da más motivación ¿no? Jugar contra equipos grandes y bueno como he dicho antes pues iremos a por ellos y a jugar como sabemos, con mucha intensidad, con ganas y bueno esperemos darles guerra, eso seguro. Sí, hombre está claro que ellos tienen jugadores con mucha calidad, con mucho gol arriba y hombre habrá que hacer pues pocos fallos atrás ¿no? Porque ellos aprovechan lo mínimo y bueno luego pues en ataque pues aprovechar lo que tengamos porque está claro que contra el Barça pues en el 90% de los partidos tampoco hacen muchas ocasiones y bueno la que tengamos pues aprovechar y luego defender bien. No hombre yo creo que el Barça está acostumbrado ya a jugar un partido cada 3-4 días ¿no? El partido del otro día de ayer no les pasa la factura ¿no? Y hombre yo creo que el Barça estará centrado en la liga ¿no? Porque bueno ya te digo ¿no? Que con el pinchazo del otro día pues tampoco se pueden despistar mucho y vendrán con muchas ganas. Pero bueno en ganas no nos van a ganar seguro y bueno ya te digo ¿no? Que ojalá que no salga un buen partido. Pues no lo sé tampoco piense en ello ¿no? Que vengan todos y ojalá que se quieran los tres puntos en casa. Bueno es pasado pero sí que es verdad que bueno sabemos que los podemos ganar porque bueno en los últimos cuatro años pues no han ganado aquí y bueno eso también lo tenemos en cabeza y ya te digo ¿no? Que si hemos logrado hasta ahora pues el sábado también podemos lograr ¿no? Que bueno por lo menos puntuar y bueno a pesar de que sea pasado pues ahí está y bueno ya te digo ¿no? Que iremos con todas nuestras fuerzas a por ellos. Pues bueno decidido no está ¿no? Hasta que matemáticamente no esté decidida pues habrá que luchar ¿no? Pero bueno ya te digo ¿no? Que el Madrid y el Atlético estarán ahí que no van a bajar los brazos y el Barça pues después del pinchazo del otro día pues tendrá que apretar un poco más ¿no? Pero bueno a nosotros eso no nos interesa ¿no? Nosotros tenemos nuestra lucha y bueno ya te digo que iremos a por los tres puntos el sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!